Hola, ¿qué te pica? Llamó de la Oficina de Comunicaciones de Corea del Norte, el líder supremo. Dejé de hacer una entrevista con Dave Skylark. ¿La leche? A 50 kilómetros al oeste de Coulon, al noreste de China. ¿Ha dicho usted China? ¿Y ha dicho Coulon? Dentro de tres semanas viajaré hasta Pyongyang, Corea del Norte, para entrevistar al presidente Kim Jong-un. Señor Rappaport, soy la agente Lazy de la CIA. Ustedes dos van a estar en una habitación a solas con Kim y a la CIA le encantaría si pudieran matarle. Matarle. ¿A copas? ¿A cena? ¿Matarle a pajas? No, matarle de verdad. ¿Que matemos al líder de Corea del Norte? Sí. He visto todos los programas para preparar esta entrevista. Me gustó muchísimo el de Mairi Cyrus, marcando Pezuña de Camillo. Vaya. Es muy profundo. Muy profundo. Tiene un buen nudillo de alce. Caballeros, van a entrar en el país más peligroso de la Tierra. No lo olviden, Kim Jong-un es un maestro manipulando. Tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Oh! Este perrito me mata de los monoquís. Es el mar de monos. Si tuviéramos un plan de huida. ¿Y si vamos a Japón? Está al otro lado del mar de Japón. ¿Podemos nadar? No se puede. Yo nado bien. Está muy, muy lejos. Hay gente que lo ha hecho. No, Michael Phelps lo hizo. No es verdad. Menudo tanque. ¿Es de verdad? Fue un regalo para mi abuelo de Stalin. En mi país se pronuncia Estalone. ¿Tienes un equipo de sonido? No, 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 no lo toques. ¿Katee Perry? No he oído esto en toda mi vida. Me encanta, Katee Perry. ¿En serio? Mientras echas a volar. He pasado mucho tiempo con Kim y creo que no es mal tío. No puedes salirte ahora. Que me salgo. Estás demasiado metido. Que me salgo. De eso nada, la dejas dentro. Llevo años saliéndome. ¡Chatee Perry! - Gracias.